Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de español. Ya en este día, pues es jueves. Ya casi estamos por terminar nuestra semana. Y bueno, pues vamos a seguir elaborando antes de irnos de nuestras merecidas vacaciones. Tanto ustedes como alumnos, como nosotros como maestros, pues ya reclamamos este merecido descanso después de todos estos meses que hemos estado pues trabajando a lo largo de las clases en líneas que para algunos han sido beneficiosas. Para la gran mayoría yo siento que han sido beneficiosos, pero sí el estrés del encierro es lo que nos está matando. Entonces, bueno, pues ya vamos a poder liberarnos. Quizá no salir a las calles como hemos estado acostumbrados toda la vida, pero sí vamos a poder desestresarnos un poco de lo que hacemos día a día con las computadoras, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Pues vamos a descansar un poco la vista. Y bien, pues bien, antes de trabajar y de irnos de vacaciones, vamos a hacer lo que nos toca. Empezamos a trabajar. Hoy realizamos los ejercicios de la página 118 de nuestro libro de español 1. Vamos a hacerlo. Nos dice que estamos trabajando con lo que es la monografía. ¿Hacia dónde vamos? En las unidades que hiciste anteriores hiciste diferentes actividades mediante secuencias didácticas enfocadas a la investigación. La elaboración de fichas temáticas y otros aspectos relacionados con el conocimiento o profundización de un tema. En esta ocasión trabajarás con un proyecto enfocado a la producción de la monografía que abarque diferentes aspectos sobre un mismo asunto, por lo que será necesario desarrollar estrategias para organizar y realizar este trabajo en equipo. Para empezar, discute con tu grupo qué tema van a desarrollar. El tema que elijan puede estar relacionado con aspectos del lenguaje o bien con contenidos de otras asignaturas que lo que te sugerimos que antes de hacer tu respuesta revises los índices de los libros de texto para obtener algunas ideas. Una vez que tengas una idea de los temas que puedes desarrollar, siguen los siguientes pasos. Organícense en equipos y hagan una lluvia de ideas. Un voluntario escribirá en el pizarrón los temas sugeridos por el grupo y empleen una tabla como la siguiente para visualizar las opciones y posibilidades de cada propuesta. Observen el ejemplo. Tema sugerido, sexualidad responsable. ¿Con qué ámbito se relaciona? Ciencias, biología y también puede entrar en ética y valores. ¿Qué aspectos específicos podrían investigarse al respecto? El inicio de las relaciones sexuales, sexualidad responsable y segura, proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son los retos que supone esta elección? Llevar a cabo una elección, una investigación seria, libre de prejuicios, emplear fuentes de investigación confiables. Cuando tengan al menos tres o cuatro propuestas, hagan la votación para elegir el tema definitivo en el que van a trabajar y anótenlo en el pizarrón. Tomen en cuenta que cual sea les optará nuevos conocimientos que repercutirán positivamente en nuevos saberes y experiencias. Con ayuda del profesor, cada equipo se encargará de una parte del proyecto y al final toda la información reunida servirá para hacer un concentrado grupal. Como siguiente paso, reflexionen en equipo los siguientes puntos, los cuales les ayudarán a la planeación de su trabajo. Con base en el tema que utilizarán para realizar la monografía, ¿qué nombre darán a su proyecto? ¿Cuál es el propósito del proyecto que van a realizar? ¿A qué tipo de lectores consideran que es mejor dirigirse? ¿De qué manera darán a conocer su proyecto? Ya saben el tema que investigarán, así que con el propósito de su monografía, el público al que verá dirigida esto es importante, pues no es lo mismo realizar una monografía con el fin de comunicar algo a los alumnos de primaria que hacerlo para ayudar a los alumnos de secundaria a tomar una decisión informada. El siguiente paso es decidir cuáles son los subtemas que investigarán y cómo se organizarán para hacerlo. ¿Cómo se organizarán para hacerlo? Observen y analicen la información siguiente en el esquema de la página 119. Esto lo estaremos haciendo el día viernes. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es que en la libreta solamente vamos a contestar las preguntas que vienen en la página 118, que son estas que se encuentran en esta parte. Recuerda que estamos en temporada de exámenes y lo importante es estudiar, repasar y no memorizar para que los conocimientos realmente sean significativos. Muy bien jóvenes, les mando un fuerte abrazo y espero que nos vemos mañana.